Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 43. 10 Irae. Parte Unshiro había organizado una reunión para más tarde esa noche, pero hasta ahora, no había dejado de fruncir el seño. Los acontecimientos recientes lo habían dejado a la vez aturdido y contemplativo sobre las ramificaciones, una de las cuales tenía que ver con la elaboración de un nuevo plan de acción. En su tiempo fuera de su punto de partida inicial en Roble, Shiro había llegado a comprender que la gente y los residentes de este nuevo mundo estaban muy superados incluso por los jugadores regulares en el estándar de Yig Brasil. Q volviéndose picaro no era algo que Shiro pudiera imaginarse manejando nadie más que él o los otros NPC en el mausoleo. Otros jugadores que pueden haber sido transportados o no al nuevo mundo pueden competir, pero si conocieran a Q, probablemente se mantendrían alejados en primer lugar. Además, si otros jugadores realmente vinieron al nuevo mundo, ¿por qué ha estado tan tranquilo? La tendencia de los jugadores estaba más en línea con las acciones de las deidades malvadas del pasado. ¿Debería intentar buscarlos? Hasta ahora, nunca había pensado en esa dirección debido a sus propias circunstancias y sus dudas sobre sus propios NPC y lo que podrían ser. Es cierto que esta era parte de la razón por la que no podía quedarse quieto en Roble. Era incómodo para él interactuar con Arturia. Oye, ahí está. Shiro levantó la barbilla. Gagaran levantó una mano, indicándole que se acercara a donde ella y el resto de Blue Rose estaban esperando en la entrada de un pub y restaurante local. La Kyu se estaba de pie con los brazos cruzados y Evileye todavía perdida en sus pensamientos. Mientras tanto, las gemelas, Tía y Tina, estaban apoyadas contra una pared al lado de la entrada del pub. Todos se animaron ante el acercamiento de Shiro, aunque la Kyu parecía más disculparse que otra cosa. Perdón si te hice esperar, dijo Shiro. No. En absoluto, respondió Tina, empujándose de la pared y resoplando. Tía hizo lo mismo con un breve movimiento de cabeza. De todos modos estábamos hablando entre nosotros, desde hace media hora. ¿Pueden ustedes dos detenerse? Nosotros somos los que nos entrometemos, así que no hay nada que lamentar. La Kyu se intervino, lanzando miradas furiosas a sus compañeros de equipo que levantaron las manos en señal de derrota. Pellizcándose el puente de la nariz, la Kyu se desahogó murmurando para sí misma en voz baja. Si Gagaran y los gemelos no insistieran en venir a mostrar su gratitud, no tendría que sentirme tan desvergonzado por todo esto. No hubo suerte con Sir Momon y la señora Nave, veo. Era una pregunta capciosa. Shiro se dio cuenta por la forma en que la expresión de la Kyu se convirtió en un seño sombrío que dirigió al aire. Al igual que Shirou, la Kyu se había dado cuenta cuando Momon y Nave fueron arrastrados hacia esa puerta fantasma convocada por una bruja. Considerando eso, la Kyu estaba seguro de que ellos también se habían topado con una experiencia poco agradable. No los he visto todavía, admitió Shirou. Evil Aya se estremeció ante la respuesta. Pueden venir en la mañana. Quizás acaban de celebrar la victoria. Shirou desvió. El seño fruncido de la Kyu se hizo pronunciado. Si a Momon y Nave también se les presentó la misma opción que Evil Aya había tenido en compañía de la Kyu, entonces solo había dos resultados considerando la destreza de esa mujer. El hecho de que ni Momon ni Nave estuvieran aquí después de todo este tiempo insinuaba la elección que pudieron haber tomado. La garganta de la Kyu de repente se sintió seca, pero se sintió obligada a hablar. No sé cómo decirte esto pero, pétalos de rosa. La Kyu, Evil Aya y Blurro se parpadearon mientras pétalos de flores rosadas llenaban el área a su alrededor. Un pequeño punto se abrió en el aire antes de expandirse gradualmente hasta la altura de una persona. Desde la abertura, uno cabeza asomó, con la mirada alerta, moviéndose cautelosamente de izquierda a derecha. Para Shirou, era una persona familiar. Merlin, ¿qué estás haciendo y por qué apareces ahora? La aprehensión cruzó por los rasgos de Merlin, pero los controló y tosió. Ignorando la pregunta de Shirou y planteando una propia. Ella no está aquí, ¿verdad? De alguna manera, esa pregunta respondió todo para Shirou. ¿A quién te refieres con ella? Shirou tenía una cierta idea sobre quién. La mirada fija que compartió con Merlin casi consolidó la idea. No era de extrañar que Merlin no se quedara para ayudar. Su precognición debió haber entrado en acción y desencadenado su instinto de supervivencia en una gran maniobra cerebral. ¿Debemos jugar a este juego? Hay una vida en juego. Merlin ciseó. No sé de quién estás hablando, así que no puedo ayudarte. Shirou no se conmovió, más bien, la interacción sirvió para despertar el interés de Blue Rose. Ignorando el tema de que magia estaba usando Merlin para sacar su cabeza a través de un portal desde un vacío en el aire, la Kius dio un paso adelante tentativamente. ¿Cuál parece ser el problema? Ella preguntó. La atención de Merlin rápidamente se desvió de Shirou, quien no estaba ayudando a su causa. Ahora que lo pienso, es posible que la hayas visto. ¿Se llama a sí misma bruja? ¿Una mujer que no puede soportar una broma? ¿Y una mujer que es increíblemente terca cuando se propone algo? ¿Te suena? Sí. Sí, claramente lo hicieron. Oh, ella. La Kius se quedó en blanco, su expresión se volvió helada. Lo mismo. Ella es una belleza fría que tiene la intención de encarcelarme detrás de una puerta después de darse cuenta de que no podía matarme de manera convencional. Merlin admitió. ¿Entonces eres como yo? Evil-Eye habló. Merlin puso los ojos en blanco. Si te refieres a no completamente humano, entonces sí. Sin embargo, a diferencia de ti, ella me está cazando. ¿Eh por qué? ¿No podrías simplemente haber aceptado sus demandas? Tartamudeó Evil-Eye, aún tambaleándose por la presión de la presencia de esa bruja. Merlin se burló, hinchando su pecho y volviéndose más confiado. En un remolino de pétalos, extendió sus sentidos y confirmó por sí mismo que su cazador de hombres no estaba cerca antes de finalmente cruzar el portal. Soy una conocedora de la seducción femenina, pero mi último objetivo de conquista tenía el temperamento más luchador cuando nos conocimos. Merlin dijo audazmente con justa indignación. Fue una bofetada, una sacudida, ¿cuál fue el daño? La realización llegó para Blue Rose. Evil-Eye se quedó en silencio, pero la Kius no pudo contenerse. Espera, conseguiste tocarla. Debería haber visto la expresión de su cara. Merlin asintió. ¿No tiene precio? La Kius escupió con desprecio. Porque Merlin o la bruja era una incógnita. No puedo decirlo. ¿Por qué? Tratando de monopolizar la memoria. Bromeó Gagaran, mirando a la Kius y Evil-Eye y todavía esperando una explicación. Corrí demasiado rápido. Dijo Merlin, pasando un brazo alrededor de los hombros de Chirou y tratando de dejar el asunto a un lado. No lo conozco. Dijo Chirou rotundamente, tratando de empujar a Merlin, pero fallando. Vamos, esa no es manera de tratar a un amigo, y mucho menos a un compatriota. Merlin sonrió antes de presentarse formalmente a la Rosa Azul. Soy Merlin, mago de las flores y actual consejero del santo paladín de Camelot. ¿Camelot? ¿Dónde está eso? Tía murmuró dudando. Roble. Merlin respondió encogiéndose de hombros. Espera, ¿a qué te refieres con compatriota? Señaló Tina. Nadie lo decía, pero muchos en Restice ya estaban mirando a Chirou. Quizás incluso podría escalar hasta convertirse en un conflicto más amplio. Por tanto, era mejor asegurarse. ¿Eso significa que usted también es de Roble, Sir Chirou? Tía fue directo al grano. Una especie de ciudad natal, pero la he dejado fuera en los viajes, respondió Chirou antes de sacudir la cabeza y señalar hacia el pub y el restaurante. Deberíamos ponernos en marcha. Tenemos gente esperándonos. Muchas preguntas surgieron de la confirmación de Chirou, pero Blue Rose fue lo suficientemente astuta como para comprender que no tenían motivos para buscar respuestas. La información también era un tipo de mercado, y sacársela a un amigo dejaba un mal sabor de boca. Dicho esto, Chirou y los demás entraron al pub y al restaurante. Merlin, sin embargo, se quedó afuera, demasiado ansioso por establecer barreras y límites adecuados para advertirle y relajar sus nervios en caso de que Skatach notara su presencia. Estaba relajado la mayor parte del tiempo, pero no tenía tendencias suicidas. Dentro del pub y restaurante, Chirou reconoció inmediatamente a Sasaki sentado en el otro extremo del establecimiento, pero en cuanto a los otros dos, aún no los conocía. En cualquier caso, Sasaki fue el primero en asentir y darles la bienvenida a sentarse. Chirou obedeció, seguido por el resto de Blue Rose que estaban llenos de curiosidad. ¿Ustedes dos se conocían? Gagaran abrió, sonriendo a Sasaki, Musashi y Brain, quien quedó atónito ante la aparición de Blue Rose. Algo así, respondió Sasaki, ofreciéndole a Chirou una bebida antes de llamar a una camarera del bar para que tomara pedidos para los demás. Hemos recorrido un largo camino. Gagaran y los demás miraron a Chirou. Primero estaban Momon, Nabe e incluso Merlin, y ahora estaba incluso Sasaki. Chirou parecía conocer a mucha gente fuerte. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Chirou, genuinamente curioso. Simplemente estaba deambulando antes de toparme con estos dos, señaló Sasaki a Musashi y Brain. Oye, chico bonito. ¿Por qué haces que parezca que esta hermosa dama es una carga? Musashi resopló después de presentarse. La imagen estaba emparejada con Musashi bebiendo una taza de cerveza. Sasaki suspiró, las comisuras de sus labios tirando hacia arriba con irónica diversión. Sin embargo, tu deambular fue de gran ayuda. Gagaran se rió. Nos salvó el trasero en la calle principal. ¿Verdad, tía, Tina? De mala gana, sí. Tía admitió antes de inclinar la cabeza ante Tina. Por favor acepte nuestro agradecimiento, o debería decir, es como se esperaba. Tina miró a Brain, el famoso espadachín que solo perdió ante Gasset. Brain se sintió incómodo ante la atención, y trató de negar cualquier participación real. Solo estaba allí para ayudar. Sí, ayudó a llevar la cuenta y también mató a uno de los suyos. Intervino Musashi antes de golpear a Brain en el hombro. Un espadachín debería tener más confianza, reprendió Musashi, y Brain gimió. Era difícil tener confianza cuando te comparabas constantemente con genios. La comida pronto llegó y el grupo comió y bebió, pero Shirou miraba pensativamente a Musashi. Un sirviente. Eso estaba claro para Shirou, pero lo que subestimó fue la intuición y percepción de Musashi. Musashi notó la mirada de Shirou, y recordó lo que dijo Sasaki antes de esta reunión. Se suponía que conocerían a alguien a quien Sasaki consideraba bien tanto en habilidad como en carácter. Bueno, para ser honesto, Musashi se centró más en la parte de habilidad, y en el hecho de que los callos en las manos de Shirou, denotaban el uso de una espada. ¿Te gustaría un combate? Musashi terminó soltando, deteniendo toda conversación mientras todos se concentraban en Shirou y Musashi. Musashi no se inmutó. Chico bonito, aquí hay demasiado pollo para manejar a esta hermosa dama. Cerebro, Sasaki arqueó una ceja ante la púa, luego, tranquilamente tomando un sorbo de su ti, lo volvió a colocar con un ruido audible. ¿Recuérdame otra vez quién mató más con la espada entre ella y yo? Musashi le dio a Brain una mirada sutil. Cerebro ahogado. Yo, perdí la cuenta. Bien. Sabía elección. Musashi sonrió con espíritu jovial. Bueno, dijo Musashi, volviéndose hacia Shirou. ¿Qué te parece? Estaba siendo arrogante, pero honestamente, a Shirou le vendría bien la distracción. Barra, barra. El ruido metálico del acero resonó en un campo tranquilo donde se estaba llevando a cabo un intenso combate. ¿Ambos se quedarán en el reino? Preguntó la Kyus. No puedo decirlo con seguridad, respondió Merlin encogiéndose de hombros. Merlin se había unido al grupo después de que abandonaron el pub. En mi caso, tengo lugares donde estar, y mi superior actual se queja de mi obstinación. Por eso me quedaré con Shirou. Merlin explicó. Llámalo intuición, pero presiento que pronto ocurrirán cosas interesantes. La Kyus asintió distraídamente, sin pensar demasiado en ello y en cambio simplemente conversando un poco. Las escaramuzas fronterizas entre el imperio Baharuti y Reestice están previstas para las próximas semanas, ofreció. No sé cómo piensan ustedes, los lanzadores de magia, pero la intuición de un lanzador de magia no debe ser ignorada a la ligera. Ahora me están poniendo aprensivo. Estaría bien si el conflicto que se avecina fuera el mismo que en años anteriores, pero los acontecimientos recientes han hecho que la Kyus se sienta pesimista. Los tiempos difíciles crean las mayores leyendas, reflexionó Merlin. Eres extraño para ser un lanzador de magia. La Kyus brumió antes de cambiar de tema. ¿Qué tipo de hechizo de nivel usaste para abrir ese portal? Heavy Legend estaba molestando al respecto. Te lo explicaría, querida Rose, pero no estoy seguro de que lo entenderías. H.N. Aunque Merlin y la Kyus habían estado hablando sin hacer nada, toda su atención en realidad se centró en Shiro y Musashi como todos los demás. Esos dos realmente lo están haciendo. Gagaran silbó mientras Tina y Tia escribían notas en un pergamino. No pensé que Shiro fuera tan hábil con la espada. Probablemente pensaste que simplemente los dispara como flechas, no. Sasaki sonrió suavemente. Ante eso, la Kyu se avergonzó al considerar que eso fue exactamente lo que hizo Shiro durante la invasión demoníaca. Merlin negó con la cabeza hacia Blue Rose e incluso hacia Brain, quien se quedó sin palabras. No es que Shiro sea hábil con la espada, sino que lo que estás viendo ahora es el resultado de la habilidad única de Shiro, ofreció Merlin su visión. ¿Te refieres a un arte marcial? Brain lo atribuyó a sus propios términos. A Merlin le tomó un momento desenterrar información sobre las artes marciales de su recopilación de información, pero su respuesta siguió siendo la misma. De alguna manera sí, pero tiene más que ver con la capacidad del joven Shiro para recrear cualquier arma que haya visto. Esa es una habilidad de mierda, se quejó Brain mientras Sasaki suavizaba su expresión con irónica diversión. Blue Rose no era mejor, pero ya la habían visto de primera mano, a diferencia de Brain. ¿Y si te dijera que no solo se recrea la espada? Merlin insinuó otra posibilidad en la que nadie había pensado. Lo que Shiro recrea no es simplemente el arma en sí, sino su historia. Esto le permite comprender las habilidades de todos los usuarios de esa arma. ¿Te quieres decir? Brain y todos abruptamente se volvieron para mirar a Shiro y Musashi, y ahora se dieron cuenta de por qué la expresión de Musashi parecía tan aturdida. ¿Está copiando sus técnicas? Merlin dio los primeros pasos para construir la reputación de su maestro en el nuevo mundo. No solo el de ella, sino cualquier arma que haya visto alguna vez. De la mano de Shiro, apareció una espada de dos metros de largo, mientras su par de espadas anterior se desvanecía en motas de luz azul. Los ojos de Musashi inmediatamente brillaron. En un instante, todo el ritmo cambió. Narveral Gamma. Narveral se estremeció, su mirada se dirigió hacia sus pies mientras resistía el impulso de encogéose. Sus manos se cerraron en puños con tanta fuerza, que la parte blanca de sus nudillos casi pareció desgarrarse. Cerca de ella, las otras Pleiades observaban en silencio. Después de que Ainz obligó a Narveral a atravesar una puerta de regreso a Nazarick, la situación dentro de la tumba había comenzado a deteriorarse rápidamente desde arriba. Albedo, como supervisora en ausencia de Ainz, debería haber sido quien tomara las riendas, pero ella misma fue una de las principales contribuyentes al caos interno. ¿Por qué has regresado solo? Narveral frunció los labios. Era la segunda vez que Albedo preguntaba y todavía estaba formulando su respuesta. Al final, Narveral solo pudo llegar a una única conclusión. Él fue inútil para Lorainz, y él me envió de regreso antes de que pudiera hacer algo. Su cabeza se agachó, la frustración y el dolor vívidos en su tono. Te tú, tú, G.H.R. Albedo sintió que se estaba volviendo loca. Ni siquiera el pergaminó de mensajes que tenían a su lado les permitió ponerse en contacto con Ainz. Albedo se mordió las uñas y continuó caminando, lanzando miradas venenosas a Narveral, quien se sentía igual de horrible. Quizás solo Shaltear realmente conocería el sentimiento, pero incluso ahora estaba bebiendo para alejar sus penas. Lo decía todo el hecho de que nadie salió en defensa de Narveral. Iré personalmente, decidió Albedo, con los ojos inyectados en sangre. Antes de que Narveral fuera transportado de regreso, Albedo había estado supervisando el progreso en la creación de un casus vellí para que Nazarick comenzara a extender su influencia en el nuevo mundo. Eso era lo último que tenía en mente. No harás tal cosa Albedo. Una voz detuvo a Albedo en seco, una ráfaga de llamas quemó el suelo frente a ella y la hizo detenerse en sus pasos. Ella ni siquiera se inmutó. Más bien, ella estaba furiosa, estirando la cabeza hacia la persona que mantenía la cabeza más sensata. Demiurgo, murmuró Albedo, la ira cegando su racionalidad. ¿Te atreves a detenerme? No, eres tú quien se atreve a dudar de la fuerza de un supremo. Albedo vaciló ante la acusación mientras Narveral giró bruscamente la cabeza en dirección a Demiurge. Narveral, déjame hacerte una pregunta. Demiurge se tambaleó en sus emociones. Fue impropio de su parte. Loraiste instruyó o no con una tarea antes de enviarte de regreso. Albedo dijo que liberemos al actor de Pandora, que permitamos que Albedo tome el mando y griega. Que el equipo Darkness permanezca. Jejejejajaja, un genio. Lo entiendo. Lo entiendo. Ya veo. Demiurge reflexionó encantado. Miró a Albedo y a los demás con mucha confianza. Albedo, Lorainx confía en ti. Debe haber sabido en qué estabas incursionando actualmente y te está dando permiso para llevarlo a cabo. De lo contrario, no habría dado tales instrucciones. Eso es, ¿es cierto? Albedo todavía no podía ocultar su inquietud, pero las palabras anteriores de Demiurge ya habían derramado agua fría sobre su cabeza. ¿Pero qué pasa con Lorainx? No me atrevo a aplicar mi conocimiento limitado a la vasta extensión de la sabiduría de nuestro señor, pero seguramente él está trabajando en conjunto con nuestros movimientos. Procedemos según lo planeado. Una misa de difuntos. Una pregunta rápida para los lectores de novelas ligeras, pero ¿alguien sabe cómo termina Overlord? Entiendo que el objetivo principal de Ainz es difundir la influencia de Nazarick en caso de que los miembros de sublevio también estén en el nuevo mundo, pero más allá de eso, ¿tiene algún otro objetivo? Gracias por leer. Próxima actualización